Estas escuchando la mezcla DJ Botador El control de la calle No te fuiste, tu me diste Que volvería al otro día Y ya van 20 corazón Y ya van 20 dulce amor Mami, no me maltrates Si tu sabías que no volvías al otro día Porque mentiste corazón Porque mentiste dulce amor Vuelve, no seas malita Que tu casita se está cayendo Y yo no tengo quien me bese Que me acaricie, que me apriete Vuelve Mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa Mami, ven que te espero Vuelve Mami con tu papá Regresa Chola con tu papá Vuelve, que no resisto Seguir viviendo en este infierno Sino una mami Que me acaricie, que me añoñe Que me mime Vuelve Mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Estás escuchando La mezcla DJ J.O.T.O.S. Y llenarte de mi amor Quiero conocer tu cuerpo Despertar en ti pasión Y cuando llegue la mañana Sentir tu respiración Abrir mis ojos al mundo Escuchar tu corazón Quiero amanecer contigo, corazón Y luego mojar un fuego del rocío Para calentarnos juntos frente al sol Para darte bien la suerte, la pasión Quiero contarte de mi desvelo Cuanto he sufrido por darte un beso Quiero que sepas que yo te amo Que siempre ha sido El control de la calle Estás escuchando La Mezcla DJ Rotamor Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda puedes volar Yo te presto mis alas Con más que un día yoble En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Y mi pecado fue amar Como lo hice contigo Estás escuchando La Mezcla DJ Rotamor Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Si se encuentran mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quieren reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Pincha y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? El control de la calle El control de la calle Ya no te perdes Ya no te hagas A un imposible Ya no odiaras Ni me haras más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Estás escuchando La Mezcla DJ Otavó Tú me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote y que tú no le contestas El control de la calle Ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca Y el inmenso controla entre mis piernas Que soy tu desahogo Que soy tu desahogo Y el 911 de tu emergencia El chaval Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Estás escuchando La mezcla El DJ J2 De la calle Que difícil es tener A mí de tiempo Un amor de locura y pasión Viven juntos tú y yo Al amanecer Quiero poder caminar Lejos de la oscuridad Con locura y pasión Viven juntos tú y yo Al amanecer Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Un minuto se vuelve una espera Sin pensar que cien años es un siglo Y pensar que la noche aparece Te amaré con la prisa Y el tiempo Mi amor Te amaré con la prisa Y el tiempo Te daré mi completa alegría Estás escuchando La mezcla DJ J2 Amándote Haciéndote el amor Amándote Haciéndote el amor Estás escuchando La mezcla DJ Motobol Dejen que beba A ver si un día de humo me muero Que nadie llore Y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio Es que ese amor te ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi heridas Que si yo me hizo muchas veces la que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Me duele el alma Por esa ingrata Está sufriendo mi corazoncito Esa malvada Es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando Mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel Que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Te ha clavado en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida Moreno Aquí no se puede gritar Pero No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y gromo Estás escuchando La Mezcla DJ Motador Y lléname de mi amor Quiero conocer tu cuerpo Despertar en ti pasión Y cuando llegue la mañana Sentir tu respiración Abrir mis ojos al mundo Escuchar tu corazón Quiero amanecer contigo El corazón Y luego tomar tu cuerpo Del rocío Para calentarnos juntos Frente al sol Para darle rienda Suerte a la pasión Quiero contarte Deje de mi desvelo Cuanto he sufrido Por darte un beso Quiero que sepas Que yo te amo Que siempre ha sido Lo que he soñado Estás escuchando La Mezcla DJ Motador ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto Si siempre yo te quise Te muero Estás escuchando La Mezcla DJ Motador Señor Que vuelva Que vuelva Porque vuelvo yo Que vuelva Que vuelva Porque vuelvo yo Estás escuchando La Mezcla DJ Motador Y con mi también Otro hombre Esto le puede suceder Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Tú pido las flechadas Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo y hablo con Dios Alcanzó las estrellas De emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cúpido los le echará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amistad, sexo y amor El turno De la calle Por un beso de su boca Voy al cielo y hablo con Dios Alcanzó las estrellas De emoción Que lindo es el amor Estás escuchando Estás escuchando La mezcla DJ Motador A lo mejor A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué Es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte Estás escuchando La mezcla El control de la calle No le huyas al amor, mujer Que el amor no muerde ni hace mal Ya no busques cosas para correr Deja que te atrape, que te desbarate Que de las cenizas te arregle nacer No le huyas al amor, mujer Que el amor no muerde ni hace mal Entierra tus penas en el ayer Desata tus alas, abre la ventana Que de lo demás yo me encargaré Deja que yo apague la luz por un momento Que el amor y tú se entenderás Deja que en mi boca haga un tour por tu cuerpo Y la juventud te sonreirá No le temas al amor, mujer Que el amor aún es natural Que el amor no muerde ni hace mal Entierra tus penas en el ayer Desata tus alas, abre la ventana Que de lo demás yo me encargaré Deja que yo apague la luz por un momento Que el amor y tú se entenderás Deja que en mi boca haga un tour por un tour por un tour Estás escuchando La Mezcla El DJ Portador de la Calle El DJ Portador de la Calle